Ya está el lente colocado, vamos a dejar que pase un poquito el lubricante que le coloque y vamos a poner el fluorogramo para que vean en vivo las zonas negras y verdes y el centraje del lente. ¿Eso? ¿Me alcanza el kit donde tengo el retinoscopio? ¿Eso es? Sí. Tápate a la izquierda. ¿Está mirando mejor la visión? Entonces, debe haber 20-20 o 20-25 con el lente puesto. Y debe haber una refracción de 1-0-5. ¿Va a grabar un poco? Vamos a mirar al fondo. ¿Ahora qué me hago? Bueno. Sí, está más o menos para un 2-50, que es el RL que debo colocar ahí. Está más o menos. Le vamos a dar el lente izquierdo también para que duerma con él. Y mañana, vamos, ella nos va a decir... Nos va a decir qué tal está bien. Mañana posiblemente... Bueno, le pones tu lente de contacto blanco, no tenemos ningún problema. Esto me lo duermo, ahora me lo dejo ya. Listo. Y mañana a la mañana... No, no se lo dejaría, no. Al dormir. Al acostarte. Me lo pongo a... Cuando te levantes, te lo quitas. Bueno, no tenemos 8 o 9 la mañana que te levantes, no tengo 2. A ver, quitarte es el tipo de líneas. Ahora te enseño. Ahora te enseño. Vamos a hacer el plano en gama. Esta noche está en YouTube esto, ¿eh? No, 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 no.